¿Qué número multiplicado por su anterior da 20? Muy bien. Demuéstremelo. No es suficiente. Demuéstremelo algebraicamente. ¿Qué número es x? Su anterior es x menos 1. Multiplicado es por, da es igual, y esto es 20. Entonces, la ecuación que me quedaría sería x por x menos 1 igual a 20. Es una ecuación de segundo grado. x por x, x cuadrado. Menos x por 1, x. Igual a 20. Cuando hay un monomio de grado 2, se pasa todo al mismo miembro. Para reconocer una ecuación de segundo grado. ¿Vale? 20 está sumando, pasa aquí restando. Y queda una ecuación de segundo grado completa. A vale 1. B vale menos 1. Y c vale menos 20. x igual a menos b, menos menos 1, más menos, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 por a. Esto es, 1 más menos raíz de 1, más 80, partido 2. 1 más menos raíz de 81, partido 2. Hay que ir paso a paso. 1 más menos 9, partido 2. Y aquí queda 1 más 9, partido 2. Y 1 menos 9, partido 2. 1 más 9, 10. Entre 2, 5. Y 1 menos 9, menos 8, partido 2, menos 4. Menos 4 y 5. Tiene dos soluciones. Está muy bien la solución rápida, pero hay que demostrarla. Porque hay otros problemas más complicados en los que no le va a salir del tirón. No se reconoce. Entonces estos son fáciles para que pueda hacer lo que usted ha hecho muy bien. Que es encontrar la solución y luego saber cómo se saca. Los otros que no son tan simples hay que ayudarse del álgebra. Vamos a ver.